Recientemente, el componente de la Armada Nacional de la Fuerza de Tarea Conjunta de Hércules, en coordinación con la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico Poseidón, la Gobernación de Nariño y la Alcaldía Municipal del municipio de Iscuandé, efectuó la entrega de un parque infantil, en donde se vieron beneficiados más de 2.500 niños. El trabajo en equipo, las metas más altas y la perseverancia, son palabras que nos permiten alcanzar los sueños, siempre mirando hacia adelante. Por eso hoy agradecemos al Alcalde Municipal, José María Estupiñán, al Gobernador Camilo Romero y a la Armada Nacional presentes aquí en Santa Bárbara, el habernos construido este parque infantil. Es de especial atención que la construcción de este parque se realizó en un lugar emblemático para la infantería de Marina, debido a que hace más de 14 años, en ese lugar de la construcción del parque, murieron más de 14 infantes de Marina defendiendo la patria, defendiendo el Pacífico Nariñense. Por eso, con esta construcción, queremos resaltar la vida de esos grandes patriotas, infantes de Marina que ofrendaron su vida por nuestra patria.